M.L. Del Time, Latinoamérica, Argentina, Venezuela, el Caribe, yeah Eso extraño era aquella mañana en la que despertábamos y me preparas el mate El esmalte de tu sonrisa que me besé mientras hice en persona que hipnotizamos en la calle Ahora ni nos vemos, sabemos que podemos No nos torturemos, el tiempo perdemos En este momento me encuentro preparando el mate mientras pienso que vuelvas Solo propongo que vuelvas, mi mate espera tu hierba En este momento me encuentro preparando el mate mientras pienso que vuelvas Solo propongo que vuelvas, mi mate espera tu hierba En este momento me encuentro preparando el mate mientras pienso que vuelvas Solo propongo que vuelvas, mi mate espera tu hierba En este momento me encuentro preparando el mate mientras pienso que vuelvas Solo propongo que vuelvas, mi mate espera tu hierba Somos tan solo el suspenso, suspendo este tormento Mi reconocimiento, no voy a olvidar tu lienzo Tus envidios intensos, anhelan mi regreso Yo no te tergiverso, el obstáculo venzo Me prenso sorprendido, en menos de un latido no te tengo Mantengo la mente ocupada, pero igual te pienso En soledad de esa manera, tempesta travieso Travieso por tu rico afecto y tu consentimiento ¿Dónde estás? El mate se enfría La pava está vacía, no voy a resignar Mía todavía, por lo que sueles postear No dormiría si en la noche te llamo pa' conversar En este momento me encuentro preparando el mate Mientras pienso que vuelvas Solo propongo que vuelvas Mi mate espera tu hierba En este momento me encuentro preparando el mate Mientras pienso que vuelvas Solo propongo que vuelvas Mi mate espera tu hierba Más lágrimas no derrame Y si lo haces, que se le intimidan Abrázame, deja que todo fluya Desacatate, yo me acataré Susurrado cantaré Tu cielo te acarrare, la espalda te escalofriaré Escalo tu sudor, me dices acábame Sabes que no acabaré, a tu escurita invasaré Mientras tiemblas a mamés, no me apartaré La luz no apagaré, pasión genuina implantaré Pero todo es un sueño En el que de ti me adueño Al despertar frunzo el ceño Eres el mar de este costeño En este momento me encuentro preparando el mate Mientras pienso que vuelvas Solo propongo que vuelvas Mi mate espera tu hierba En este momento me encuentro preparando el mate Mientras pienso que vuelvas Solo propongo que vuelvas Mi mate espera tu hierba En este momento me encuentro preparando el mate Mientras pienso que vuelvas Solo propongo que vuelvas Mi mate espera tu hierba Dámelo ¡Gracias!